Morras malditas, morras malditas, morras malditas, las morras malditas, 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 morras malditas. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¡Uuuh! ¡Apaguemos la luz y hay una luz aquí! ¿Por qué no se ha apagado la luz? ¡Apágate! La eterna duda de este podcast. Oigan, estamos bien contentas porque en este programa tenemos a una invitada muy especial. Bueno, todos nuestros invitados, invitadas, invitades son especiales. Y siempre nos emocionamos porque pues toda la bandita tiene grandes historias, grandes relatos y también pues hacen una chamba bien cabrona. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo empecé a ver tu canal. Luz, te veía ahí en TikTok especialmente, ¿no? Empecé a ver todas tus historias de viajes, pero también el tema de abordar la maternidad, ¿no? De las recetas que haces todos los días, ¿no? De cómo te las ingenias para que tu baby coma, para que, ¿sabes? Como que toda esta cotidianidad. Y bueno, la vimos hace poco, nos la topamos y dijimos, ¿tendrá historias sobrenaturales? ¿De casualidad ha jugado a la Ouija en algún momento de su vida? La respuesta es sí. Y de que le dijimos, oye, pues tenemos un programa. Llegamos de esas cosas, ¿no quieres venir? Y ya, bueno. Oye, pero además nos sorprendió mucho que dijiste eso. Siempre hablo de cosas de maternidad, de vida cotidiana, de viajes. Y ahora ha llegado el momento. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu relación con el mundo paranormal. Y también cómo te sientes de cambiar un poquito el chip. Estoy muy emocionada. Yo dije, por fin, algo nuevo, salir de mi zona de confort. O sea, me encanta ir a nuevos formatos, escuchar otros estilos de creación de contenido. Y sí he visto, o sea, le decía justo a Maldo, esta es la pregunta que a mí más me hacen en los en vivos. Yo hago en vivos muy seguido en mis redes sociales. Y se los juro que no hay uno donde por lo menos 10 veces no me pregunten. ¿Alguna vez has tenido una historia paranormal? Se lo juro. Y yo siempre les digo, sí, pero no las cuento ahorita porque siempre los hago en la noche. Porque qué miedo. Qué miedo irme a dormir con toda la idea aquí. De hecho, ayer que estaba yo de, ok, voy a ir a hablar de esto. Ya estaba yo así, no, tengo que dejar de pensar porque ya me voy a ir a dormir. Mañana lo pienso. Porque me cambié mi libro, pero sigo siendo muy miedosa. Entonces, nunca las había compartido. Pero ya que ustedes me empezaron a preguntar de, ¿ya has tenido algo de esto? Y yo, sí, ya has de esto. Y yo, sí, yo, sí, como que, wow, sí he tenido un montón. O sea, y muchas incluso bien casuales como la que le conté en mi casa. De, sí, como que había un altar de conjuros malditos de mi cuarto antes de mudarme. O sea, sí hay bastante de dónde sacar. Hay bastante de dónde sacar. Oye, qué interesante porque te tenemos que contar que en muchas ocasiones cuando nos sopamos con bandita, les preguntamos, ¿a ti te ha pasado algo paranormal? Y casi siempre la respuesta es no. Bueno, pues te invitamos y que no sé qué. Y ya estando aquí sentada en la mesa y todo y escuchando historias. Ah, yo me acuerdo que una vez, que no sé qué, que le hablaba. Fíjate que a mí no, pero una vez mi tía, una vez mi tío, la, 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 la. Entonces sí fue una sorpresa para nosotros que tú en chinga. Sí, sí me ha pasado. Y la cabaña y todos los que saben, porque esto nos lo dijo ella en una reunión donde habíamos más bandita creadora de contenido. Sí, estuve en una cabaña donde pasaban cosas y todos. Y cuando te fuiste todos de no manches las historias. Aparte, justo lo dijo y luego te fuiste. Ah, sí, la vez que yo llegué con la muerte, me fui. Bye. Y tú, ¿qué? 20 personas ahí esperando y luego la historia. Fíjate que mi mamá, bueno, mi mamá es de un pueblito en Chiapas que se llama Riaga, que ya es casi un pueblo fantasma. Entonces tiene una casa muy, muy grande. La casa de la familia es muy grande, muy vieja. Esas antiguas casas de 10 cuartos, 3 salas y todo eso. Y te lo juro que, o sea, yo hasta la fecha me da pavor ir a esa casa. Es como que entras y piel chinita automáticamente. Entonces nada más de ahí, historias para sacar. Y de los viajes, fíjate que sí nos han pasado cosas, pero siento que en los viajes como estás tanto en la aventura, no les pones como que tanto foco a las cosas. Pero sí les conté que una vez que sin querer entramos a dormir, acampamos al lado de un cementerio en Panamá, porque llegamos ya muy noche y al día siguiente nos levantamos y fue así como de, what the hell? Entonces sí hay bastantes, de poquito de todo. ¡Ay, no! ¡Qué nerviosos! Oye, pero a ver, entonces, quiero comenzar ventaneando. Digo, no sé si es una ventaneada o no sé si ya lo dijiste antes, pero estuviste en una escuela de monjas. Así es. ¿Y luego? ¿Y luego qué pasó? ¿Pasaron historias de terror? Pues fíjate que estuve en un colegio no solamente de monjas, sino de niñas. Digo, mi generación fue la última de niñas. Y yo fui una niña muy traviesa, no tanto rebelde, sino como que traviesona, ¿no? Hay que preguntarle a tu mamá. Entonces con mis mejores amigos nos hacían, ya sabes, estos retiros espirituales cada año donde te mandaban cartitas y tú le decías Dios, tú y yo somos mejores amigos y todo este show. Y nosotras dijimos sería padrísimo, ¿verdad? Llevar una Ouija a uno de estos retiros, ¿no? Entonces me acuerdo que fuimos a comprar la Ouija. ¿Dónde la compraron? En un Walmart. O sea, fue súper random. Tendríamos como 13, 14 años. ¿Qué tal más lo puede ser si lo vende Walmart? Exacto, exacto. O sea, fue súper genérico el asunto. No fuimos a ningún lugar aquí de que, uh, como la que tenemos acá, mira. Esa se ve más pro. Pero también es como de tienda. Es también de Walmart. Y este, y fuimos y me acuerdo que llegamos a mi casa y todas escondiendo. Mi mamá siempre fue como muy relajada. Entonces en cuanto nos vio dijo, traen la Ouija, ¿verdad? O sea, ya lo sabía, te lo juro que lo lió. Y nosotros como que sí, no sé qué. Y me acuerdo que nos pusimos a jugar la Ouija ya en el mero retiro. O sea, que nosotros en nuestra casita de campaña aquí jugando la Ouija, después de haber rezado, saber cuántos padres nuestros y todo demás. Sí. Y, o sea, no realmente tuvimos de, ay, no manches. Sí se movía, sí nos dijo nombres, sí nos contestó cosas. Pero sin nada fue literal. Era de que, no sé, era la abuela de una chica y se supone que era el nombre de la chica con el apellido de otra chica. Era de que de aquí mismo estamos sacando todas las respuestas. Pues no era nada novedoso. Pero me acuerdo que también nos sugestionamos un montón. Jugamos, la jugamos un par de veces, más y ya de ahí bien intensos. Fue así, hay que quemarla. Ya después del viaje, fue así, hay que quemarla. Y la tiramos al río. Y súper bien jóvenes brujas nos sentíamos nosotras con la Ouija. Y esa fue la única vez que lo llegué a jugar. Entonces ahorita que me dijeron, fue así como, uuuh, tanto tiempo. Acaba de encontrar, Maldo, su compañera ideal para jugar a la Ouija. Yo me sumo, yo me sumo de lejitos. No sé. No sabías tú la Ouija. Me da miedo. Nunca he jugado. O sea, yo creo que por mi experiencia fue muy casual. Igual y no, tal vez no le tengo el respeto que debería de tenerle, ¿no? Entonces, este, si lo veo como más de un juego de mesa cualquiera. Sí. Lo veo así. Lo vende Walmart. Claro. Si yo compré un Walmart, un juego de mesa cualquiera, literal. Sí, exacto. Oye, oye, Luz, y pensando un poco en la primera vez que tuviste algún encuentro con lo sobrenatural, diríamos que fue en ese momento de la Ouija o antes? Desde chiquilla ya empezabas a percibir cosas. No sé si tu mamá también es sensible como tú. Mi mamá es súper sensible. Mi mamá, o sea, mamá lucha, te tiene más historias intensas que yo, porque ella sí es de que ve cosas y ella sí reza y todas esas madres. Entonces, ella sí veía como muchas cosas desde chiquitos. Ella me cuenta, obviamente yo no sé, cuando mi hermano nace, mi hermano como hasta los cuatro años tuvo, no sé, le dicen que el tercer ojo muy abierto, no sé, casi, casi miraba gente muerta. Entonces, mi hermano, me acuerdo, me cuenta mi mamá, mamá lucha también, ya sabrá ella si lo que dijo fue verdad o no, que iban a tomar un viaje, no sé si de Tuxtla Riaga o no sé a dónde, en camión. Y que mi hermano se puso en no, y no, y no, y no, y no, y no. Entonces, ya no pudieron tomar ese camión y el camión efectivamente se accidentó y hubieron gentes, gentes muertas. Entonces, si mi mamá decía que mi hermano traía muy, muy fuerte esta conexión y te digo que en la casa esta donde espantan era de que veía la ventana y de repente, ay, porque el payasito me sonríe, el payasito quiere que vaya con él, que no sé qué. Y eso no solo fue mi hermano, sino que varios de los primos llegaron a tener esta pequeña cercanía. Entonces, yo en esa casa no tuve tanto como varios primos, porque algunos era de que les tiraban cosas de la mesa, les teníamos estas regaderas de cadenas, entonces le sonaban las cadenas. Una vez mi hermano entró al cuarto y que alguien le dijo así de hola y salió corriendo. O sea, si está muy intensa esa casa, si se siente la vibra muy, muy pesada. Entonces, yo nada más recuerdo que chiquita estaba yo durmiendo y si escuché las cadenas de la regadera y ya, o sea, no le di mucha importancia. Pero ya de adulta empecé a sentir un pavor de no quiero entrar, no quiero entrar, no quiero entrar a la casa. Y me acuerdo que una vez llevé a un novio al que nunca le había contado nada y entró y literalmente así fue de wow, acá hay algo. Y mira, y tenía toda la piel chinita y fue así de no, yo te dejo mamacita y yo me regreso y no se quedó. Entonces, con esa casa como que ya veníamos de cajón con muchas historias. Son esas típicas de que los abuelos murieron ahí, tenía su cuartito de altar. ¿Cómo se les llama? Los cuartitos que son como... Pues sí, con su altar. Sí, pero es como que el cuarto entero está destinado para todo esto. Como una mini capillita adentro de la casa. Entonces, como que de allí ya teníamos muchas historias. Cuando yo vivía en Rinconada, del Sol, que se llama una colonia, que eran unos departamentitos, ahí sí era algo bien chistoso que yo siempre que entraba, no sé cuántos años tendría yo allí, como unos 10, 8, no sé. Y había una puerta que siempre que entraba al cuarto veía una manita que hacía así. O sea, pero como sombra, ¿sabes? Como que te hacen así. Entonces, siempre entraba como que muy rápido y me volvía a salir. Y había una sombrita, que eso lo vimos mi mamá, mi hermano y yo, pero era como una sombrita buena porque nunca nos dio realmente miedo. Yo veía la manita y una vez la llegué a ver debajo de la taza, de la lavamanos, del baño, y otra vez en el cuarto. El del cuarto fue más obvio porque yo pensaba que era mi mejor amiga de la infancia y le empecé a hablar y cuando volteé, pues ya no estaba nadie. Entonces, así como que hay la sombrita, caray. Pero ya era como que hasta chiste local entre nosotros. O sea, para nada, en ningún momento te dio miedo. Eso no, 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 para nada. O sea, sí me daba como la manita, si era así como que hay, no me vas a agarrar, ¿sabes? Pero hasta ahí. Y después de la sombrita, empezamos a tener un colocho, así le decimos en Chiapas. Es muy, este, me siento medio irrealista contando ya estas historias en voz alta, pero fueron cosas como muy comunes en mi familia. Teníamos dos primos colocho, son personas con cabello rizado. Ah, ok. Teníamos dos primos así. Entonces, nosotros vivíamos en el primer piso y la ventana, pues obviamente daba perfectamente a la calle, a la sala y la gente se podía asomar en la ventana y así. Y veíamos el colocho en la ventana. Entonces, me acuerdo que una vez era la fiesta y viene y me dice, ay, ahí está el colocho, dile que pase, ¿no? Y ahora sí que abríamos y nada. Y luego otra vez de que en las noches, en la madrugada, regresaban de fiesta y mamá pensaba que el primo se iba a quedar a dormir. Pues dile que venga, que entre. Y mi hermano así de como que vengo solo, mamá. O sea, ¿de qué hablas, no? O de que lo veíamos pasar por la ventana, pero siempre en modo sombra, ¿sabes? Como que nunca muy específico. Lo veíamos pasar por la ventana, tocaban la puerta, abríamos y nadie. O sea, pero él nunca entró. Siempre lo vimos fuera. Por la puerta, por la ventana. Entonces, esos eran como que los dos que estuvimos allí. Cuenta la leyenda que donde hicieron los edificios en la zona fangosa, donde hubieron muchos muertos, etcétera. O que eran los típicos, la zona fangosa donde tiraban los muertos de hace mucho tiempo. Ok. Y pues ya sobre esos cimientos construyeron. Órale. Entonces. Bueno, menos mal no hicieron una primaria. También. De luego, las primarias también son de miedo. ¿Qué pondremos aquí? ¿Un jardín de niños? Ya sé. ¿Qué hubieras muertos antes? Pues un jardín de niños. La conexión. No, pero sí es cierto, porque incluso en el pueblo de mi familia, donde estaba el panteón viejo, todavía queda como parte de ese panteón y pasandito la calle, que es una callecita, está el jardín de niños y la primaria, creo. ¿Así? Sí. No, yo siempre a Gaya luego le hago la broma de tú que estás más cerquita. O sea, como que tú que todavía tienes conexión, puedes con el más allá porque eres nueva. Todavía tienes aquí como el contacto. Y tú todavía dices que mi hijita, vamos a jugar a la güija tú y yo. Ya sé. Gaya, háblale a alguien. Ay, ahorita cada vez no, pero de muy chiquita le hacía la broma así de que, ay, ¿tú que tienes todavía contactos con el más allá, hombre? ¿Y qué te decían? No, obviamente nada. ¿Qué pedo mamá? ¿Qué pedo mamá? Oye, capaz que te estaba contando en su idioma bebé, sus encuentros. Pero ¿tú crees que ella sea sensible o no te haya...? No, hasta ahorita no lo siento. Sí me acuerdo que yo siempre decía de güey, una de las cosas que más miedo me da de tener hijos es esto, ya sabes, de que empiezan a tener esto de mamá, veo para allá o algo por el estilo. Sí me pasaba en mi antiguo departamento donde estábamos solitas, que en la madrugada se levantaba y empezaba a llorar señalando a la nada, ¿no? Y era de... Y así de que mal pedo. Y una vez, pero ya luego me enteré que eso se llamaba terrores nocturnos, donde se levantan y se van y neta es como que se les está yendo la vida y no reaccionan a ti. Pero las primeras veces era así como que no, 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 no lo veas, no lo veas. Nada más le empezaba, ¿qué más le hago? Claro. O sea, era así como que ya, ya, mijita, no lo veas, no hagas caso, ya duérmete, no, no, no sé qué, no vayas a la luz, o sea, sí. Oye, pero qué loco que tomando en cuenta que tu hermano, o sea, tu mamá decía que tu hermano tenía el ojo muy abierto, ¿consideras que en algún momento a Gaia tengas que a lo mejor cerrarle el ojo? Ojalá que no, ojalá que no, ojalá. Suponiendo que sí, ¿se lo cerrarías o no? No lo sé, o sea, siento que ese es problema de luz del futuro porque no, no sé, porque sí siento que hay muchas vertientes de qué tipo de relación puedes tener con el otro mundo, y según el tipo de relación que tenga, tal vez es una relación saludable, tal vez es una relación como más demoníaca, pues ahí debería, ¿no? O sea, si se me pone como el exorcista, pues órale, cerradita. Ese es el límite. En cuanto yo vea que empiece a doblar la cabeza, digo ahí, hasta aquí. Es inaceptable. Yo creo que es momento. Oigan, pues les voy a contar una historia en lo que también te sigues acordando de otras y que justo habla de esos poderes que tienen las mamás, que las experiencias que se viven con las criaturas. Y bueno, esta historia nos la manda Mar Ramírez. Ella cuenta que pues la hemos acompañado mucho con estos relatos sobrenaturales y que pues sigue el podcast desde hace ya un ratito. Y bueno, son como dos momentos los que nos cuentan, ¿no? Para empezar, ella dice que su mamá siempre, desde que ha sido, desde que era chiquita, ha sido como perseguida por cosas del más allá, ¿no? Entonces dice, güey, no sé si es como esta esencia de mi mamá o su energía o qué, pero desde niña siempre, siempre había algo que la atormentaba. De hecho, mi mamá cuando era chiquita pasaba mucho tiempo en Metepec porque allí la cuidaba una tía. Resulta que su mamá tenía que trabajar, su papá era un papá ausente, entonces la mamá decía, ok, ¿cómo resuelvo? No, quédate con tu tía, yo me voy a chambear y al rato vengo por ti. Y así le hacían, ¿no? Qué chingonas las tías que nos cuidan, ¿no? Que a mí también. Arriba esas tías. Ajá, entonces como que ella dice que, güey, en cuanto llegaba su mamá a casa de la tía, los perros se ponían locos y no precisamente por ella, sino como si los perros estuvieran persiguiendo algo. Había veces en las que pues la baby se quedaba ahí a dormir con la tía y cuentan que toda la noche los perros, una ladrada que traían así de que bravísimos, como que correteando algo. Al otro día siempre los perros aparecían como que con los ojitos bien rojos, como de desvelados toda la noche, de que estuvieron gastando mucha energía. Y en algún momento pasó que durante esas noches de muchos ladridos, algunos perros fallecieron de maneras misteriosas. No mames. Entonces, la tía, que era muy sensible también, cuenta que lo que ella decía era es que hay algo que te quiere llevar. Posiblemente sean las brujas, posiblemente sea una energía. ¿A la niña o a la mamá? A la mamá cuando era chiquita, cuando era bebecita, ¿no? Entonces dice, por eso es que todas las noches que tú te quedas acá conmigo, pues bien, los perros tratan de perseguir algo, ¿no? Que en realidad viene por ti. Y la tía, como estaba tan consternada por esta situación, lo que hacía era rituales, ¿no? Dice ella, incluso quemaba a María Juana, ¿no? Hacía alrededor, pues como para limpiar el ambiente, de que el huevito la limpia y todo. Y solo así se calmaban las cosas. Pero decían, güey, a la mamá de la morra que nos manda la historia, decían, es que tú atraes fantasmas. Tú tienes el don o la maldición. Y siempre que vayas a algún lugar o a donde... Deja tus novios tóxicos, fantasmas. Fantasmas. Híjole. No, ya no sé ni a cuál irle, la verdad, en estas situaciones. Ajá. Y en este caso dice que la tía compartió un dato más sobre la mamá de esta morra maldita, que repito su nombre, Mar Ramírez. Resulta que la tía dijo, a ver, tú, mi hijita, tienes en la espalda un remolino. Ese remolino es un remolino energético que tú traes. Ese remolino va a impedir de alguna forma que tu mamá, o sea, la abuelita de esta morra, tenga más hijos. Porque esos hijos podrían sufrir cosas trágicas a lo largo de su vida. No, entonces como que este remolino también es como que tu sello de quién eres, qué energías atraes, qué contactos puedes tener con el más allá. Así como una explicación súper extendida de ese remolino que tenía en la espalda. Curiosamente y casualmente, esta señora cuando era chiquita solo tenía un hermano mayor y de ahí tuvo su mamá otros bebés que murieron muy chiquitos. Ninguno llegó a la edad adulta, ni siquiera a niños, pues no, bebecitos. Entonces decían a lo mejor eso sí estaba relacionado con el tema del remolino que traía en la espalda. Y bueno, cosa rara, cuenta mar, porque pues en ese tiempo las familias eran muy numerosas. Entonces sí era como una cosa rara en la familia. Y bueno, el tema es que ese remolino, que de alguna manera un remolino era un remolino como de protección, pero también de atracción. Dice, intentaron cerrárselo para que esta niña no viera más cosas o estuviera más como que tranquis en el mundo y nunca pudieron. Hicieron de todo, hicieron limpias, hicieron ta, ta, ta y no. Entonces decían, bueno, o sea, se aligera un poquito la carga, pero siempre vas a traer cosas y muchas de esas van a ser oscuras. Entonces tú tienes que tener la fuerza espiritual, emocional y una red de apoyo hinchida, pues para poder sobrellevar eso. No que sí. No que sí. Bueno, es que ya que me queda. Exacto. Porque ella no es algo que haya pedido, simplemente es algo que le está pasando y ni modo, pues te acoplas. Totalmente. Entonces la señora sí creció, así creció viendo cosas. De hecho, Mar cuenta, mi mamá es súper como que limitada de lo que nos comparte, de cosas que ve, cosas que oye, cosas que percibe. Pero la siguiente historia que yo les comparto es una que tiene que ver conmigo. Entonces relata que cuando Mar era bebecita, que tenía dos años aproximadamente, su mamá pues era la que se hacía cargo del 100% de la crianza y su papá era un papá ausente. Entonces todas las... Dice, sí, estaba en la familia, pero de que siempre se iba a trabajar mil horas, regresaba a la noche y desmayado. Ajá. Sí, entonces el caso es que dice, nosotros en ese tiempo vivíamos en un departamento de un piso que estaba en un terreno muy grande donde había otra casa más al fondo y nosotros teníamos ese espaciecito. Y una noche estábamos ya dormidas, mi mamá y yo, yo bebecita, dos años, y de pronto mi mamá en la madrugada como que se despierta porque siente que hay una mirada sobre ella. Entonces como que cuando se despierta, en ese tiempo el papá no estaba ahí en casa, o sea, o estaba de viaje o no estaba ahí, ¿no? Entonces la morra, cuando abre los ojos, voltea a ver a su bebé, la bebé está dormida, y luego como que voltea hacia donde la mirada está como que cayendo sobre ella y ve que en el marco de la puerta de su habitación en efecto hay alguien. Dice, todo está a oscuras, pero la luz que logra colarse del exterior muestra una forma humanoide. Entonces como que ella trata de acostumbrar la vista a la oscuridad, ¿no? Y lo que dice es, ok, puede que sea mi mamá. Y luego le cae el 20 y dice, pero mi mamá, ¿cómo por qué vendría a esta hora? Ya es de noche, ¿o habrá pasado algo? Y entonces le habla esta forma de, hey, ¿quién eres? ¿no? ¿Quién es? Y la sombra se le queda viendo, se le queda viendo, se le queda viendo. Y ella en ese momento dice, no, güey, esa mirada no es la de mi mamá. Y entonces empieza otra vez a enfocar, obvio, abrazando a su bebé aquí, de que no, yo aquí no me despego de mi baby. Sigue enfocando y alcanza a ver que la sombra ya es un poco más gris, que empieza a agarrar un poquito más de forma de la parte de la cintura hacia arriba. Dice, era como que el contorno de una señora que trabajaba en la casa de al lado, en la casa grande. Y dije, ¿será Laura? Creo que es Laura, pero ¿qué hace aquí Laura? O sea, si es bien tarde, ¿habrá pasado algo? Y le dice, Laura, ¿eres tú? Y la sombra se mueve un poco, se hace como para atrás y dice, güey, no tenía cuerpo. Era solo la parte de arriba, era como una cosa que, una figura que se desvanecía. Pero si era una figura femenina, era gris y yo veía estos ojos que de alguna forma en esa oscuridad brillaban como si quisiera decirme algo o como si quisiera hacerme un gesto de algo y no lograra completar esa acción. Y en ese intento que hacía esa sombra, tampoco dejaba de mirarme. Entonces la morra, pues, güey, mamá sola, dijo, ni en pedo. Y le empezó a decir grosería y media y le dijo, no, tú no eres bienvenida aquí, vete de mi casa, vete, vete, vete. Estuvo gritando un montón de cosas, se puso a rezar, así, todo lo que pudo por mucho tiempo hasta que eso desapareció. Fue un momento de mucha tensión, de mucho estrés y cuenta que cuando logra ver la hora eran las tres de la mañana. No, la típica hora. Entonces ya, como que la morra dice, ok, aquí está mi bebita, no puedo transmitirle el miedo, vamos a tratar de descansar. Se acurrucan de nuevo, se duermen. Para eso la bebé en ese momento pues no se despertó ni nada. Todo pasó con la mamá. Al otro día, muy temprano, la mamá de esta morra está así como de que viendo a la ventana y llega la mamá del amor, la abuelita. Dice, ¿qué pasó, mija? ¿Por qué traes esa cara? Porque dice, pues sí se le veía el desvelo, ¿no? Pues no, mami. Y la mamá de Mar le cuenta, ma, es que pasó esto anoche, vi esto, yo te lo juro, que pensé que eras tú primero y luego me di cuenta que era Laura, pero traía como que esta, o sea, no traía cuerpo, o sea, era nada más la mitad de Laura y era gris y lograba ver sus ojos brillosos y sus gestos, no sé qué, pero me espanté mucho y la mamá le dice, güey, Laura murió en la madrugada. Laura murió en la madrugada, era la trabajadora de la casa grande y como trabajaba ahí toda la semana, los fines de semana Laura se iba a su casa. Entonces dicen que, pues, sí había estado enferma, murió esa madrugada y no pudo ir a su casa, entonces lo que le dijo la mamá de esta morra fue, pues a lo mejor vino a despedirse, o a lo mejor te tocó ver. Y ella mandó a la chingada. Te tocó ver su camino, ¿no? Te tocó ver esta parte de ella, de su alma, dejando este plano en un momento doloroso también, porque lo que dices, pues también qué terrible morirte lejos de tu familia, morirte lejos de tu gente. Y como si eran cercanas, porque vivían en el mismo terreno, pues a lo mejor vino a despedirse de ti, ¿no? Entonces cuenta que, pues esta es la historia que a ella le pasó. Claro, pues es que también imagínate estar ahí de noche sola con tu bebé. Y te pasa eso. Obviamente lo mandas a la chingada, lo que sea. No eres, no eres, no eres así. Claro. Sí, exacto. Y cuenta que en ese departamento, en el que ellos vivieron esos años de chiquilla, que pasaban muchas cositas también. Dice, de hecho hubo un tiempo en el que tuvimos una plaga de cucarachas que llegó de la nada. Y mi mamá contaba que pues si era muy raro porque hicieron de todo, fumigaron cuantas veces te imaginas y siempre volvían a aparecer. Entonces llegó el punto en el que su mamá dijo, ay no, yo creo que alguien nos está echando o la mala vibra o nos está haciendo algo, porque esto no es normal. Y finalmente su mamá le cuenta a Mar que ella sí siente que en su otra vida fue bruja, que siente que ella en otro momento o en otro plano tenía estos dones, porque incluso en esta actualidad, en esta vida, en este plano, pues no dice cuando pasan cosas o cuando estamos de que con el susto o así, ella dice ok, íbamos a hacer un ritual y empieza a hacer rituales. O sea, la señora como que hay una intuición que le dice mira, agarra esto, esto, el otro, hazla limpia, no sé qué y funcionan. No, entonces ajá, salvo con las cucarachas que estuvo rudo. Ajá, que de allí afuera. Y ahí era una fumigación que necesitaba. Cinco fumigaciones y ya el pedo. Con esos quedan. Ajá, pero que sí, que le han pasado muchas cosas. Entonces, ah, lo último que cuenta es que esos rituales que se le ocurren a la mamá por mera intuición, luego ella los googlea al amar y dice, ah, no mames, sí, para hacer esa limpia se ocupan esos elementos. Ajá. Y la mamá, pues ni en pedo puede así. Pues no, pues ajá. Porque es señor Google. Hablándole a la Alexa. Alexa, ¿cómo hubo el ritual para limpiar? Ajá, exacto. ¿Cómo limpiar con huevito? Mi mamá sí hace mucho eso de la limpia del huevo. Sí, sí, ella sí lo cree mucho. Sí se lo ha hecho a Gaya varias veces. ¿Y ahí ha funcionado? Sí, o sea, sí hay como también una explicación científica que porque el alcohol hace que se relaje la calentura del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, mi mamá sí cree muchísimo en esas cosas. O sea, sí es de que bendice todo. O sea, ella donde yo me mude, llega y me pone ahí, ya sabes, sus palmitas y no sé qué tanta cosa. Oye, pero a ver entonces, pero a ti te hace también, te hace limpia. Pero ¿por qué te metió en una escuela de monjas? Porque también es muy religiosa. O sea, yo creo que también por lo mismo, que es muy religiosa. lo mezcla bastante, no en plan santería, pero sí como que cree en todo eso, en rézale a tus muertitos, al altar de muertos seguros, o sea, todo ese show. Es seguir las costumbres también, ¿no? Sí, más en plan tradicional. Oye, y te quería preguntar, por ejemplo, en esta historia, está esta mujer, ¿no? con su bebé enseguida, viendo esto. ¿A ti te ha pasado algo? O en estos dos años de tu maternidad. En estos dos años, no, no sabría yo qué hacer, no sabría yo. Y tú lo tiró, ¡gaya! Sálvate tú. Porque dicen que como que los bebés tienen este ángel, o sea, sí son como una barrera protectora, ¿no? Entonces como que sí, igual me abrazaría de ella y ya. He tenido la fortuna de que al menos los dos departamentos donde he estado ya viviendo con ella, ninguno siento como que mala vibra ni nada por el estilo. Pero sí me llegó a pasar en ese mismo departamento que te digo, donde teníamos la sombrita y el colocho, que tuve una tía que falleció cuando yo tenía 17 años y como a las semanas yo empecé a andar con un nuevo novio, que fue mi novio como que de toda la uni, yo aquí toda enamorada y todo este show y me acuerdo que un día le estaba yo haciendo como que un detallito, acabamos de empezar, o sea, creo que era la primera semana de novios y mi tía siempre antes me hacía de que no, te tienen que venir a presentar conmigo y a pedir permiso, que no sé qué, entonces me acuerdo que yo estoy en la cocina haciéndole una carta a mi novio y yo veo a mi tía en la barrita de la cocina, o sea, nunca volteé, pero yo sabía que estaba allí, ya había muerto, ya sabía que había muerto y me puse a platicar con ella de ay tía, te hubiera caído re bien este novio, no manches, como que sí sentí muchísima paz, siento que cuando son personas que tú conoces, o sea, que tú les tienes mucho cariño, se llega a sentir hasta eso mucha paz, platiqué con ella bien tranquilo, terminé mi cartita y me fui a dormir, o sea, y ya el día siguiente le dije a mi mamá, vino mi tía Lu, voy a despedir, me puse a platicar con ella y todo como que muy tranquilo, pero así en plan de algo feo, pues no, y años después sueño con esta misma tía y sueño que está llevándose una niñita y me decía, no te preocupes, diles que está bien y yo, Gonzalo, ok, y después me entero que una de las hijas de uno de mis primos haya fallecido, entonces yo ahí sí le dije a mi mamá de, ay, creo que soñé con ella, creo que mi tía Lu y me dijo así de que no te preocupes, diles que va a estar bien y a esa sobrinita yo nunca la conocí, órale, o sea, a ti se te manifiesta en sueños, sí, o sea, te digo, la primera vez fue en presencia, y ya la segunda, digo, después de eso ya no he vuelto a ver a mi tía, y algo más, yo creo que ya se fue, pues yo creo que no es que se haya ido, más bien, va a aparecer cuando haya, no, digo, en ese momento pues también teníamos todavía mucha la ansiedad de que se acababa de ir y todo este show y realmente ha sido la persona que más me dolió su partida porque fue, fue un accidente, no era de que por la edad ni nada por el estilo, entonces sí fue como que fuerte en su momento, después de eso, o sea, de ver como tal a otra persona, no, pero cuando yo estaba en la universidad nos mudamos a una casa para que yo tuviera más espacio, yo nunca había tenido mi propio cuarto, entonces era mi primer cuarto y todo, y esta casa como que tenía el mismo cuartito este capillita que les digo que tenía mi casa en la riaga, pero no le dimos, o sea, no sé en qué estábamos pensando, simplemente no le dimos importancia que cuando nos mudamos había cera por toda la casa, especialmente en esa habitación, que iba a ser, que fue mi habitación. Tengo tiempo antes de que sigas, o sea, es normal ocupar un cuarto y hacerlo como capillita. Pues yo pensaría que no, pero por lo visto sí. A lo mejor en esa región, tal vez. En Oaxaca, no, pues no, o sea, por ejemplo, en Oaxaca las casas que son muy largas de adobe, lo que sí hay, al menos en la región de la que es mi familia, es que el altar siempre se queda en un solo lugar, entonces todo el año está el altar ahí, con las fotos de tus santos, de tus muertos, a lo mejor ahí. Pero es un lugar. Es un cuartito. Es que luego que sea un cuarto, ¿no? Un cuarto entero. La casa de Arriaga era una casa muy, muy grande, entonces se prestaba para eso. Y esta nueva casita, realmente no sabemos si hubo un altar como tal allí, pero sino que era un cuartito que estaba en medio de la casa, no tenía como ventana en el exterior ni nada por el estilo, la ventana daba al pasillo de la casa y estaba llena de cera. Cuando nos mudamos estaba llena, llena de cera y nosotros así como que bien tranquilamente llegábamos, quitamos la cera y bueno, pues ya pasó. Yo estaba muy emocionada, la primera vez que yo tenía mi propio cuarto, ya por fin tenía yo 17 años. Decoré todo el cuarto y neta como reloj, todas las noches a las 3 de la mañana, escuchaba perfectamente como alguien llegaba a susurrarme al oído. Entonces me levantaba y me iba al cuarto de mi mamá. Entonces todo ese, o sea, todo mi primer cuarto nunca lo pude disfrutar, nunca dormí en mi primer cuarto. Entonces todas las noches me iba al cuarto de mi mamá porque lo escuchaba, pero o sea, nunca llegué a descifrar lo que decían, pero ya sabes cuando te sosuran y escuchas perfectamente. Sí, sí, sí. Y aparte ya sabes grande también. Sí, no, claro, me la estaba inventando, pero aparte no fui la única. Entonces yo todas las noches me iba al cuarto de mi mamá. Una vez mi novio, el mismo novio al que le estaba haciendo la cartita cuando ve a mi tía, se quedó a dormir en el cuarto de mi hermano tomando una silla, esta vuelvo así en lo que yo estaba a la computadora y de repente sale a la sala y me dice ¿qué pasó? Me hablaste y yo así como que ¿ah? Me dice llegaste al cuarto, te sentaste en la cama, me agarraste de la pierna, me despertaste y yo así como de no, no fui yo. O sea, y eso sí lo vivieron como más los hombres, como que mi hermano, mi primo, mi ex, todo eso. Ok. Y mi mamá sí dice que ya después y nos dijo que ella constantemente veía una señora con la que ella estaba peleando. Y duramos nueve meses, ni siquiera llegamos a cumplir el contrato del año porque fue así, no podemos seguir viviendo aquí. O sea, literal se fueron por eso. Sí, ahí sí fue. Los corrió. Ahí se fue de la vibra pesada, o sea, tuvimos muchísimos problemas con mi hermano y yo, o sea, todos estaban. Yo llegaba de la universidad y me quedaba en la calle con tal de no entrar sola a ese departamento, o sea, sí fue una vibra muy, muy, muy pesada. Y después de nosotros se estuvieron así como que rotando, fuimos los que más duraron ya hasta que por fin la volvieron unas oficinas para que ya no me las ocuparan en las mañanas y ya. Y enfrente está un parque infantil, justamente. Bueno. Un parque infantil muy famoso. Qué fuerte. Qué loco. eso sí estuvo muy intenso. Porque también sí está tan cargada la casa. Me imagino que han de haber pasado un montón de cosas que igual ya tu cerebro lo bloqueó y dice, ya ni quiero pensar en eso, porque al grado tal de que ni siquiera querías entrar. No, yo entiendo que también entiendo que también es bien complicado cuando no duermes. O sea, si no duermes bien, obviamente estás todo cansado todo el día, estás de mal humor, la, la, la. Pero aparte de eso, sabes que si entras es como muy cargado. Pues no. si no. Lo mismo que decía las perritas siempre estaban ansiosas, ladraban en las noches. Y tu mamá te llegó a contar qué era lo que peleaba con este ser. No, no realmente. O sea, nada más era así. O sea, como que no, no es igual y como te digo, no son, no es esta conversación de cosas paranormales, no es algo que yo me indague mucho. Entonces como que ya ahorita que estoy hablando con ustedes fue que empecé a recordarte de ay, si es cierto, el colocho y la sombrita y la que me susurra todas las noches. Pero en su momento normalizado. Ya está super normalizado. Entonces sí como que no, nunca fue así de güey, lleguemos al fondo de esto, ¿no? ¿Quién es esa niña? ¿Quién es esa? Bueno, claro. Creo que lo único que llegamos en algún momento, investigar un poquito más fue que en los edificios donde estaba la sombrita y el colocho, siempre todos los días se escuchaba como si alguien moviera muebles a todas horas, en la madrugada, en la mañana, pero que caían los muebles de pa, pa. Entonces llegó un momento de que los vecinos estábamos de güey, vecino, nos hace imprudente, o sea, cambia el mueble a tal hora, ¿no? ¿Cuánto tienes que mover tus muebles? Entonces nosotros le echábamos la culpa al del segundo piso, el del segundo, el del tercero, el del tercero, el del cuarto y el cuarto, el del tercero. Y si hubo un momento en que salimos todo del edificio y los ruidos seguían, entonces fue así como que ok, ya es cosa del edificio, ¿no? Entonces lo que te decía de que cuando se construyeron se murió mucha gente, que se escuchaban andamios, cayendo, cositas así. Fue la única vez que realmente indagamos porque no pensábamos que fuera algo paranormal, sino era de un pinche vecino imprudente que estalla azote y azote muebles a todas las horas. Como que no piensas que es algo paranormal hasta que agotas todas las opciones. Oye, hasta que lo cuentas, ¿no? O sea, yo estaba el grita así, teníamos, sí, me susurraba en el oído. ¿Y tú cómo? ¿A ti no? ¿A ustedes no les pasa? ¿No es normal? ¿No es una explicación científica? ¿No es algo que nos pasa a todos a los 17? Ya sé. Oye, y hablando de construcciones, de seres que aparecen, les quiero contar una historia que nos envía Cristina Ramírez, que ya hemos contado una historia de ella, la historia de, de este, como, retiro espiritual. Ah, está súper bueno. Densa. Nos contó una historia muy densa. Pero bueno, pues esta morra nos manda una historia que aparte la titula La sombra que tiraba mi hermanita. Ahí no más. Ok, casual, tranqui. Tranqui, empezando denso. Pues miren, resulta que la familia de su papá, al igual que la de su mamá, eran de Jalisco, pero por alguna razón llegan a México, ¿no? Llegan acá y ellos, pues acá se conocen, ¿no? Cuenta que la hermana del papá se casó con la tía de, con un tío de la mamá. Entonces, pues Alvina ya estaban ahí muy, muy, muy familiares, muy familiares. Entonces, esa pareja de tíos comenzaron a construir una casa desde cero, con sus propias manos, con su esfuerzo, con su todo. Pues tenía como que mi casa, imagínate el valor que eso tiene, ¿no? Entonces, pues la fueron armando, ellas armaron esta casa con la idea de que se fueran dos departamentos, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Dos departamentos iguales, casi, casi espejos, pues, ¿no? Entonces, como que, ah, pues podemos acá estar, igual y rentamos o a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, para poder entrar al departamento de arriba, pusieron una escalera de metal por el patio y al pasar el tiempo deciden que no, que mejor va a ser una sola casa y que todos vamos a vivir acá, ¿no? Entonces, pusieron escaleras internas que justo terminaban como en la cocina, ¿no? En el comedor. Entonces, años después, estos tíos se tienen que ir de la ciudad por cosas de trabajo, por lo que tú quieras y los papás de ella compran la casa. Ella tenía, estaba chiquitita, tenía cuatro años, no, tenía tres años, los papás tenían cuatro años de casados y su hermanita acababa de nacer. Entonces, pues, el esfuerzo de los papás fue de que, bueno, nos quedamos con esta casa, te la vamos pagando, todo bien, ¿no? Tú ya no vives aquí. Ah, pero cuando su hermanita cumple dos años comienzan a pasar cosas extrañas. Resulta, güey. ¿Por qué a los dos años? ¿Por qué tiene que ser todos los dos años? Dicen que después de su cumpleaños no es como la drede. Porque te he miedo en la noche. Bueno, pues, la cosa es que su mamá, su papá, incluso gente que llegaba de visita veía, güey, que se aparecía como una sombra muy grande. Ellos decían que era como si fuera un hombre que se aparecía y se asomaba por las escaleras como para intentar bajar. Se aparecía, se quedaba ahí, se quedaba parado y como si se retractara y bajara y se regresaba. Y la cosa no es, eso no es lo más raro, o sea, eso es raro, ¿no? Lo más raro es que cada vez que alguien veía esa sombra, la hermanita de dos años, siempre se caía a las escaleras al día siguiente. Todas las veces. Venía alguien de visita o la, pon tú, venía alguien de visita y que güey, ¿quién está ahí? Y ya todo el mundo sabía que, y no mames, se va a caer la niña y siempre se caía. No manches. Todas las veces durando un montón de tiempo. Igual y dejar de subir las escaleras. Exacto. Si hubiera puesto una rejita. Una pequeña solución. Pero también decía que no era todo el tiempo en las escaleras. Se caía, si ella no subía a las escaleras, se caía de algún lugar alto y le pasaba mal. Le empujaban, pues, ¿no? Entonces, dice que una de sus tías justo estaba de visita y de repente voltea y ve la sombra y ya como que empieza a mal decir, no, vete de aquí, ya nos tienes harto, porque ya era mucho tiempo, imagínate. Y aparte era esta coincidencia de siempre que se veía, se caía la hermanita, ¿no? Entonces, de que ya, ya deja de venir, tú no eres bienvenido y que no sé qué. Y en eso llega la mamá, pues, porque está escuchando que la tía está mal diciendo, ¿qué pedo, qué pedo? Pues, es que aquí acabo de ver y que no sé qué. Le dice, güey, no le digas nada. O sea, defendiendo la sombra, ¿no? Eso a mí es cuate. No le digas nada, güey, se va a caer la niña, la van a tumbar. Por eso, y lo dice, como tú no te caes, sí, pues, te va a dar y que no se queda. Pues, güey, al siguiente día, la que se cae fue la tía, güey. Tómala. Y la agarró contra la tía. La agarró contra la tía. Bueno, ya era, era tal así como que, güey, ¿qué significa todo esto? Pues, ¿no? Pues, llevaron a la gente a que maldijera la casa. Si va a estar maldita, pues, de una vez todo. Vamos a ver quién puede más. No, a que bendijera la casa. O sea, como que hicieron ahí un ritualito y todo el show, ¿no? Y como que, pues, no, no es necesariamente que haya funcionado. Pero, después y todo eso, pasa que los tíos que habían vivido en esa casa llegan a la ciudad y se quedan a dormir en la casa. Y ya, cuenta ella que en un momento la mamá con su tía estaban platicando de que adentro y el tío con el papá estaban afuera, ¿no? Y estaban, ja, 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 y el tío, digo, el papá le comienza a decir al tío como, oye, fíjate, pues, tenemos una sombra. Sí, mora, yo me los imagino así, porque como buena norteña, yo me los imagino haciendo así, que una carnita osada, pisteando, y de repente, oye, de que está buena la sombra del fresnito, ¿no? Ey, no. Después de esa conversación ya fue que vino el chiste. Le dice, fíjate que nos pasa algo bien extraño en la casa, o sea, como preguntando a ustedes, ¿no les pasó? Pues, ¿no? Esto de que de repente vemos una sombra, una sombra muy alta, como que con cabeza medio extraña y se asoma y siempre nos saca un pedo y luego pasa que tiran a la niña, pues, ¿no? Y dice, el señor, que su compa, está el tío, de repente, puso cara de enojo, así de enojo, y voltea y le grita a su esposa, a la tía, chinga la madre, ya ves, eso es por tu culpa, ves lo que le estás haciendo a la niña, ya te tienes que desprender de esta casa, aquí ya no vivimos, aquí viven ellos, ya, y todos, ¿qué? ¿qué está pasando? Güey. Les tenía un... Ay. No, déjenle. ¿yo qué? Chetía. Reza. ¿Qué hiciste, tía? Bueno, así va la cosa. Le dice, cuéntale a tu hermano lo que has estado soñando. Entonces, la tía le cuenta que ha tenido mucho tiempo un sueño muy recurrente, en el que ella, en su sueño, se asoma a la... La sombre es ella. La sombre es ella, güey. La sombre es ella, güey, exacto. Ella dice que... Se me hizo loquísimo esa historia, güey. Ella siempre, en su sueño, se ve en la casa, en esa casa, cuando la están construyendo. Entonces, ella quiere subir, o sea, sube a las escaleras, está en la parte de arriba, checando como que la obra, y cuando quiere bajar, pues ya no está esa escalera. Y se da cuenta y se regresa, se asoma y se regresa. Y es ella. Entonces, todos se quedan de que, ¿qué? ¿Cuánto tiempo tienes teniendo este sueño? El mismo tiempo que tiene pasando la situación de la sombra. Y resulta que la tía tiene el cabello chino y por lo mismo lo tiene cortito. Entonces, se ve más alto y se ve con la cabeza grande diferente, pues, porque tiene el cabello chino y como así, bombanchito, pues. No mames. Y güey, pues resulta que es la tía, la tía que en sueños está tan, tan arraigada, a esa casa que no la suelta. La cosa acá y lo que no, no hay una definición es por qué la niña se cae al siguiente día todo el tiempo. Sí, tal vez la niña está media penca para caminar y ya. Pero pues, o sea, se caería siempre a cada momento, pero solo pasaba al día siguiente después de que se le veía. A mí me pasaba eso de chiquita, pero porque tenía pie plano. Nunca más. Nunca más. O sea, que si yo me aferro a Harry Star y sueño con él, él me ve como una sombra. A lo mejor él siente que le susurran. De repente yo si van a haber una sombra en sus conciertos soy yo consiguiéndolo. Puede que sí, puede que sí. Pero pues así, el poder de los sueños. No, pero deja tú eso. ¿Qué podría considerarse una teletransportación? Una... Tu energía se transporta. Pues son ese tipo de cosas que no... No, necesito explicación. Me recuerda mucho a la maldición de Hill House cuando esta morra que siempre tiene esta subida de muerto en la noche que ven que ve que hay alguien. Sí, güey. ¿Te ha pasado? Sí, cuando era muy chiquita me pasaba mucho. Yo siento, ¿sabes qué hora? Que te hago la recapitulación de todas estas historias que me dejaron de pasar ya últimas. O sea, ya no tengo como que algo ya de adulta. Creo que lo de la casa esta embrugada fue como que de las últimas. Pero de chiquita sí me pasaba muchísimo. ¿De chiquita qué eres? Lo del, no sé, 10 años. O sea, te digo que lo de este departamento donde tenían cera por todos lados fue como a los 17. Pero a los 10 años sí era mucho el muerto a cada ratito. Soñaba que volaba, a veces más como que normal. Me acuerdo cuando yo era scout, entonces yo iba a acampamentos. Yo también. Eso. Entonces íbamos a acampamentos y siempre era un rancho al que nos llevaban y ese rancho tenía como que sus historias, ¿no? Como que si hacíamos una fogata llegaba el negrito que come carbón y cositas que son como que luego copy-paste de todos los ranchos, ¿no? Pero me acuerdo que una vez estábamos jugando tipo escondidillas, no sé qué juego era, pero era tipo escondidillas de noche. Y me acuerdo que yo estaba con una compañera y las dos nos fuimos a esconder como que debajo de un árbol ya de noche y estábamos así. Entonces nos tapamos así los brazos en la cara y yo perfectamente sentí como alguien llegó y me empezó a pellizcar y yo de me están pellizcando. Le empezó a decir a mi amiga me están pellizcando, me están pellizcando y ella me decía no, ignóralo, ignóralo. Pero yo nunca, o sea, nunca, como nunca me atreví a ver, nunca supe si fue otro scout que me estaba pellizcando, si fue un animal que me estaba pellizcando o si fue un duende que me estaba pellizcando o algo así, pero eso sí fue así como que me estaba pellizcando y me pellizco por un buen rato, no fue así de que hay un pellizcado y se me desapareció por un buen rato y nos quedamos hasta ahí hasta que ya silbaron de ya terminó el juego y como que ya nos fuimos, ¿no? Por todo eso. Y la sensación era como de bebitos, como de picudito. Como paja, como picudito, como picudito. Como si yo me pellizcara ahorita con mis sueños, así. Sí, 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 sí. Oye, y de todas estas experiencias, ¿cuál podrías decir que es la más fuerte que te ha tocado vivir? O sea, de todo eso que te ha pasado, ¿no? O lo que te impactó más. Yo creo que la que más me marcaba era la del susurro todas las noches porque era todas las noches y era un susurro muy claro. O sea, no era un como, ay, estaba yo muy dormida y no sé qué. No, era muy, muy claro el susurro y te despertaba. Y siempre, ajá, y siempre a la misma hora y me iba a mi cuarto, ¿no? Entonces, sí, esa época en ese departamento fue muy, muy duro. Lo de la sombra, te digo, fue tan claro que en ese momento ni siquiera lo vimos como de, güey, hay algo aquí malo. Nunca se sintió como una mala sombra, ¿sabes? Y esa es la gran diferencia entre una casa y otra porque técnicamente tuvimos la misma cantidad de sustos o de presencias paranormales, pero en uno se sentía como muy, muy ameno, o sea, como muy es parte de la casa y en el otro sí era de, aquí no nos quieren. Entonces, sí, esa etapa fue como que la que más se marcó. Ok. Sí. Y ahorita que decirlo de los duendes, algo que me ha pasado que se podría considerar ya viajando, o sea, que ya soy adulta, es que si cuando haces senderos por un buen lugar de naturaleza, que es pura naturaleza, y llega a haber como un silencio, ya no escuchas carros, ya no escuchas casas, ya no son personas, nada por el destino más que tú caminando, sí llegas a sentir la energía, o sea, nunca llegué a ver nada, pero si llegas a ver, alguien viene caminando detrás de mí, alguien está en ese arbolito, ajá, sí, alguien está en ese arbolito, pero nunca lo has visto nada y sientes simplemente que es la energía de la naturaleza, y de hecho, la primera, primera vez que yo hice un video estilo vlog, fue porque yo estaba haciendo un sendero en Brasil sola, iba como dos horas, y llegó un momento que dije, de wey, los duendes los traigo ya aquí encima, lo siento, entonces, si empiezo yo a grabar, siento que estoy hablando con alguien más, y pues ya me siento como acompañada, y fue la primera vez que me atreví a agarrar la cámara y empezar a hablar a la cámara, y fue por miedo, y lo digo en el video, en exclusiva, sí, lo digo en el video, perdónen que me puse a hablar, es que siento que los duendes me están persiguiendo o algo así, era verdad, caminando con el celular, oye, y los duendes, vamos a echarle este, brujería bonita, para que funcione, para que ahora haga videos, mira, sí, fue la primera vez, ya tiene, en el 2016, 17 fue eso, oye, y tu mamá de las historias que ha vivido, hay una que te acuerdes que te contó, así que haya estado muy cabrona, sí tiene varias, mamalucha sí tiene varias, ocupamos a la mamalucha aquí, porque aparte mi mamá trabajó en el INA, que es el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, entonces ella tiene como muchas historias de su trabajo, de zonas arqueológicas, de huesos, etcétera, entonces había una en el Museo Regional de Chiapas, había una momia, una momia bebé, yo la llegué a ver y todo esto, ya saben, estas momias no son como las caricaturas de venda, sino es como que algo petrificado, yo estaba la momia bebé en exhibición, y era de que, cuidador que contrataban en la noche, cuidador que te renunciaba, o sea, todo el tiempo no soportaban los cuidadores estar trabajando en las noches, entonces me acuerdo que eso era como que ya muy famoso de, ay la momia volvió a correr a otro, sabes, era como que ya muy platicadito, pero bueno, en alguna otra ocasión nos llevó de campamento a una zona arqueológica y llegamos igual en la noche y nos metieron a un cuartito y en la madrugada nos dimos, o sea, ya cuando nos levantamos nos dimos cuenta que nos metieron al cuartito de cráneos, entonces era todo el cuarto lleno de cráneos, o sea, eso no nos dio, no fue un miedo de, uh, se sintió energía, pero se vieron los cráneos, te levantas y de repente, no sé, una niña de 7 años ve todo el cuarto lleno de cráneos, pues sí me quedé así de, ma, ¿qué pasó aquí? pero algo que sí ha contado muchísimo que a mí ya no me tocó, yo era muy, muy bebé, fue que antes de pasarnos a estos edificios donde estaba lo de la sombrita y el colocho, ella vivía en otra casa que en ese entonces era como que las afueras de la ciudad y ahorita ya está súper en medio de la ciudad y este, y que en esa casa se espantaba muchísimo y era cuando mi hermano era menor de cuatro años que era cuando tenía la energía muy fuerte, yo estaba recién nacida y dice mi mamá que en alguna ocasión mi hermano había recogido una, un dije, que recogió un dije del jardín y que se le empezó a armar un desmadre, o sea que se le empezaron ahí los, no sé, espíritus, lo que sea encima, ya hasta que quien le rentaba o no sé qué, si le dijo así de, no, ese dije es del no sé qué de aquí y que ya se lo fueron a volver a enterrar y así de, sorry, todo bien y ya de ahí fue que se mudó. Órale, el guardiano, A mi mamá sí le ha tocado un montón de cosas, a mi mamá sí le, la mano, ¿sabes? O sea, todo este tipo de cosas, ella también tiene como muy abierto ese ojo, ¿no? A pesar de también ser muy, muy religiosa, como que ella está en contacto con ambos espíritus santos y todo eso. Me parece súper cool eso también. Sí, es bien interesante porque siento que como que es esta mezcla, ¿no? De religión, con creencias, Que no está peleado uno con lo otro, ¿no? Y convive. Bueno, pero no toda la gente lo ve así, porque mucha gente lo ve peleadísimo. pero es lo que yo te decía, si Gaiati llega a tener como que algo, o sea, tendría yo que ver de qué lado está, ¿no? De qué lado mastica la iguana para ver si es de un lado como que muy sano, porque yo creo finalmente que yo no he resonado todas esas historias de manera macabra, como podría ya escucharse ahorita todo uno tras de su otra, porque en ese momento eran como de no puede ser que seamos los únicos en este espacio, ¿no? Simplemente, pues no vemos todo lo demás, entonces no todo tiene que ser malo, pero sí me ha tocado también ver esa energía mala, sentir más bien esa energía mala y mi mamá sí es mucho incluso de que esoterismo, o sea, si te hace el rezo de San Juditas Tadeo como te hace todo un aquí madre esotérica, entonces con ella es como que con la que he más visto este tipo de situaciones. Qué cool, ¿no? Oye, ¿te ha pasado que, por ejemplo, a lo mejor que tú no le has dicho todavía, pero si estás pasando en algún mal momento ella te habla y te diga, mija, ¿todo bien? o que su energía o que ella perciba, o no sé si eso ya es de ser mamá, viene implícito en el paquete, ¿no? Fíjate que ahora que dices no sé si eso es de ser mamá, pero posiblemente sí, porque claro que saben las energías, pero no me pasó con mi mamá, sino me pasó con la mamá de un amigo que me marcó y me empezó, o sea, le marcó a mi amigo y luego pásame a luz y me empieza a decir de todo va a estar bien, tú tranquila, y señora, ¿de qué habla? Mi vida es lo máximo y literal fue que los dos días tuve un problema con el novio que tenía en ese momento que fue un problema muy fuerte y entonces empecé así como que me vine en depresión y luego salí de mi trabajo y todo eso, entonces yo me acuerdo que después de meses le decía yo a mi amigo así de tu mamá me echó la sal, ¿sabes? de tu mamá me echó la sal y estaba muy, muy bien, pero sí, fue la única vez que alguien como que antes de que pasara que te dijera, ahorita sí todo el tiempo, a mí se me hacen los ojos rojos con mucha facilidad, o sea, se los juro, no es, no es porque yo ande viajando, pero bueno, no, no, no sé, el smog, el maquillaje, lo que sea, entonces todo el tiempo sí me quieren como en las redes intentar de yo veo que luz está pasando, pues no, estoy pasando por el smog, o sea, entonces todo el tiempo me quieren así como que descifrar, ¿sabes? de este tipo de cosas. ¡Qué loco! Oye, y acá en el programa como que tenemos esta onda de que nos damos cuenta de que igual y como decías, los niños están más relacionados a este, como a este otro mundo, ¿no? A lo mejor tiene más abiertos y hay unos que se quedan así y hay otros que ya se cierran por completo como lo de que decías. Güey, no te pasó una cosa, te pasaron un chingo de cosas en tu vida, en tu infancia, ¿no? Y ahora dices, bueno, ya en mi vida adulta, ya no, ya no, ¿no? ¿Tú por qué crees que sea? O sea, igual, o sea, porque al final también en vida adulta tenemos un chingo de cosas que resolver y así como dices, ¿no? En un viaje, pues estás tan en la aventura que no ves esos detalles. ¿Tú crees que sea más por ahí o crees que igual y no sé, ya no, ya se cierra totalmente ese don o... Sí creo que es un portal que se va cerrando mientras, o sea, conforme tú vas ocupando tu energía en otras cosas. Como antes simplemente tu energía está enfocada en jugar, en conocer, en convivir, pues estás como más abierto, más propenso a estas situaciones, ¿no? Y ahorita mi energía está en pagar cuentas, en hacer comida, en trabajar, entonces como que te cierras. Capaz sí sí me pasan cosas y simplemente no estoy poniendo atención y ya sabes. Capaz sí todavía te moro. Aquí tengo la sombra y yo, espérate que estoy terminando de cocinar, ¿sabes? O sea, capaz sí sí, pero si ya no estás como que en ese mismo enfoque. O lo que siempre decimos en este podcast, ¿no? Que capaz que en la calle saludas a alguien que nadie más ha visto salvo tú, ¿no? Y toda la gente dice, ¿a quién habrá saludado? ¿Con quién estará hablando? Sí tengo, sí me da cuenta, sí tengo esta maña de ver edificios y buscar a alguien que esté en una ventana. Ah, sí, yo también. Y a la vez, bueno. Pero eso es más por doñas chismosas. También. Doñas chismosas, ¿sabes? El típico, la escena de película de terror siempre es de que alguien esté en una ventana así viéndote. Sí. Siempre como que tengo esa curiosidad de si volteo voy a encontrar a esa persona y luego, no, no está. Ya sigo, ¿no? Yo sí me he topado varias veces, pero ese específicamente, ya la banda lo sabe, ese es como uno de mis miedos más temibles. Abrir una ventana y que haya alguien viéndote o voltear y que haya alguien viéndote. Razón por la cual todo el tiempo estoy buscando, ¿no? Sí, es como yo lo voy a ver primero. Sí. Quiero que vea que yo ya lo vi, así que no me estaba dando miedo. Y hace relativamente poquito tiempo estaba comiendo una comida corrida y volteo y en el frente está como una casa, como un edificio, pero no demasiado grande, tres, cuatro pisos. Y está la ventana y un árbol muy grande y de repente yo estoy comiendo, volteo y hay alguien viendo desde la ventana y yo me quedo así, o sea, como en fijo, ¿no? y no me acuerdo con quién está y lo dije como de wey, ¿nos están viendo? Y voltea, sí, nos están viendo y yo me quedé viendo, viendo fijamente, era una persona. Superó con los dos. Sí, ajá, pero aparte, como estaba la ventana y estaba el árbol, el árbol le hacía muchos reflejitos en la ventana, entonces se veía como sombra la parte de atrás, o sea, la persona que estaba viendo, pero era como una situación muy extraña y yo recuerdo perfectamente, perfectamente, perdón, haber pensado eso era lo que más miedo me da, wey, me está pasando en este momento, wey, ¿qué hago? ¿Qué procede? Opción dos, exacto, exacto, y yo nada más me quedé viendo y llegó un momento donde pues la persona como que dijo, ahora, ya creo que estoy incomodando, o algo por el estilo, no sé, wey, yo de que qué miedo, wey, y la persona, ay, qué iba a preguntar, o chale, a qué venía, con la mirada perdida, luego pasa, ¿qué, qué, qué pedo? Y yo de que asustadísima, oiga, nada más que no tengo el nombre de la persona que nos lo manda, amics, ayuda, ayuda, pero bueno, se los comparto mientras tanto, este terror en corto es el siguiente, cuenta que cuando esta persona tenía cinco años, cinco años, chiquitito, edad a la que Gaya llegará en algún momento, nomás te comparto, qué ganas, ustedes, y luego van a ser 15, y lo van a ser yo, bueno, pues resulta que una de, cuenta, una de mis tías, mi primo, que tiene tres, que es tres años más grande que yo, mi mamá y yo, íbamos siempre en Navidad a festejar pues estas fiestas a la casa de unos tíos, estos tíos vivían a seis horas de donde nosotros vivíamos, entonces era pues todo el viaje, la aventura, niños chiquitos, pues súper felices, ¿no? Génesis González. Génesis González, entonces la Génesis nos cuenta eso, ¿no? Entonces dice, pues ya, todo el tiempo íbamos, pero también pasaba que todo el tiempo cuando llegábamos a esa casa, en cuanto entrábamos, a todos se nos erizaba la piel, a todos nos daba esta sensación como un golpe de energía súper densa, súper oscura, ¿sabes? Como que era muy, muy identificable y toda la gente que iba lo decía, pero cuenta, al mismo tiempo nos la pasábamos tan bien, el chisme se ponía tan bueno, el desmadre tan chingón, que dejabas de lado la energía que se sentía en el terreno, en la propiedad y bueno, resulta que en una ocasión ellos llegan a la casa que ella describe, es una casa muy angosta, entonces lo que hicieron ellos fue que la hicieron hacia arriba, entonces era planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso y terraza, ¿no? Entonces, pues como para ir a cualquier lugar básicamente tenías que subir las escaleras, ¿no? Entonces tenías visión prácticamente de todo el departamento o la casita cuando estabas adentro de la casita, ¿no? Esta casa está muy cerca del lago Panajachel en Sololá, nos cuenta. Yo nunca he ido a Sololá, pero es en esta región. Suena que está bonito y embrujado para empezar. Entonces, relata que una vez que llegan están haciendo toda esta actividad de Navidad, preparando no sé qué y no sé cuál. ¡Qué rico! Ajá, y en el tercer piso, yendo hacia la terraza, junto a las escaleras, cuentan que había una muñeca. Era una muñeca que le habían regalado a la hija de esos familiares, pero dice, era una muñeca muy particular, o sea, como que tenía energía la muñeca, entonces a nadie le gustaba, pero como era un regalo al mismo tiempo, pues no se atrevían a tirarla, y lo que hacían o lo que hicieron fue que la dejaron en las escaleras yendo ya hacia la parte más alta, pero pues como obvio Navidad y todo, pues teníamos que subir a la terraza, andábamos pues en ese deschongue y pues muchas veces o a muchos momentos teníamos que subir y bajar las escaleras y como la muñeca estaba junto a las escaleras, de ley la veías, pues no, o sea, lo más temible lo veías todo el tiempo, ¿no? Eligieron el peor lugar, pero en la cotidianidad pues casi nadie andaba por ese tramito, pues, ¿no? Ajá, y luego como que ellos estuvieron algunos días ahí y dice, nos dimos cuenta que la prima de la que era la muñeca siempre iba y le ponía algo en la cara, como que le ponía un gorrito para que le tapara los ojos y como que veíamos que en algún momento ya traía el gorrito acá, la muñeca, ¿no? Y luego, horas después, pasábamos por la muñeca y la muñeca ya estaba destapada de un ojito y luego volvíamos a pasar y la gorrita ya la traía en una posición distinta y entonces veías que tenía un ojo abierto y otro cerrado y así, ¿no? Entonces yo empecé a poner mucha atención en eso, nos cuento, o sea, como que yo sí veía que o tenía un ojo abierto o tenía el ojo y de pronto la gorrita ya estaba tirada hasta allá, ¿no? Entonces cuentan que esta energía de la muñeca, o sea, se hizo tan presente que pues tuvieron que hacer casi casi que la limpia la casa porque a todos los que estuvieron allí les pasaron cosas, ¿no? Incluso de que o los tocaban o sentían como que muchas cositas sobrenaturales y todo por una muñeca. ¡Ay, las muñecas, güey! Oye, qué risa, qué risa las muñecas diabólicas. No, este, mi mamá también tenía una muñeca de esas. Ajá. Perdón, termina, termina. No, no, sí cuenta, yo ahorita te digo el remate de esta historia. A ver. No, 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 tenía una de estas muñecas que son así como una niña de dos años básicamente. Ya sé cuáles. Y de las que ya sabes que se ven ahí mamá, con los ojitos. Mamá. Entonces mi mamá tenía la camita, todo, era su muñeca de la infancia. Sí. Viene mi mamá y se le hace muy lindo regalarme esta muñeca vintage ya cuando yo tendría como, no sé, ocho años, seis años, una cosa así. Entonces yo vengo un día y le pongo una pijama mía. Entonces por tres días yo soñaba que la maldita muñeca se levantaba en la noche y me intentaba acuchillar o hacer algo. O sea, por tres días, todo el tiempo que ella tuvo mi pijama. Entonces ya hay un momento que le quité mi pijama y le dije a mi mamá, así de guárdala, yo no la quiero ver. Y ahí la tiene mi mamá. Muchas gracias mamá, pero no. Sí, era tu regalo, pero que sabes que siempre no. Si me vas a regalar algo que no se ha embrujado, por favor. De la mamá que está escuchando así que maldita muñeca, claro que sí. Y esta muñeca también era de esas que decían palabritas, pero pues no, afortunadamente no registra que se haya hablado en ese momento, no como la historia que contamos en otro podcast del Elmo, pero no era un Elmo, creo que era un Beto. Sí, uno de esos del personaje. ¿Quieres que te mate? ¡No, hombre! Casi. ¿Cómo decía? Decía. No, que tenía palabritas en inglés, ¿no? sí. Pero ya tiene uno de esos. Ah, entonces te lo voy a contar. Voy a tus palabras. Resulta que una noche el personaje que lo tenía ya rumbado y pues sin pilas en realidad, empezó a decirle Wake up, it's time to talk to me. Wake up, it's time to talk to me. Así como de que, güey, repetidamente, repetidamente, algo así, no me acuerdo bien qué era lo que le decía, pero le decía, güey, despierta. Háblate, hablemos, Ajá, como que. Pero siempre era de noche, en la madrugada y cuando despertaba, el muñeco no tenía pilas. Ajá. No. Lo siento, Gaya. Si te preguntas qué le pasó al, no sé quién, ¿quién es? Es Elmo Naranja. No me acuerdo cuál era el personaje, pero uno de esos. Si te preguntas qué le pasó a Elmo, bueno. Sí, pero podría ser perfectamente un Elmo. Pero entonces en esto. bueno, al final, como que el remate de esta historia es que entre esos días, pues haz de cuenta, en la salita estaba jugando esta Génesis con sus primitos y así. Y entonces, la mamá de Génesis y otra tía estaban en otra habitación, chismorreando. En eso llega una tía de Génesis y le empieza a peinar, le dice, ay, mi hija, te voy a peinar, que no sé qué. Y pues se quedan ahí, chismorreandito, pues, ¿no? Y de pronto, la mamá, entre que están las pláticas, pregunta, ¿dónde están los niños? ¿Dónde está mi hija? Y ya, pues no sé, creo que está en la sala y sale corriendo a la mamá, llega a la sala y les dice, ah, ¿han estado aquí todo el tiempo? Y yo, sí, me está haciendo trencitas. Y la mamá, bien espantada, dice, güey, es que en lo que estaba platicando con la tía, yo escuché cómo en la cocina estaban lavando trastes, moviendo todo, acomodando y dije, los niños han de estar haciendo una maldad. Y les cayó el 20 de que todo ese tiempo en lo que la mamá escuchó ese deschón en la cocina, la muñeca, güey. La muñeca así de, nadie lavó trastes en esta casa. ¡Esta no es la cocina! ¡Qué pedo! ¿No? Pero sí, ajá, entonces pues dice, güey, ya eso fue como el, hay algo aquí, o sea, no solo es la muñeca, pero, o sea, se concentraba especialmente la muñeca, pero la casa traía una energía bien pesada. Oye, aquí poniéndonos así como, metiendo ideas a la bandita, o sea, a lo mejor ya era una, como un ente que habitaba la casa que se hacía presente por la muñeca, ¿no? Sí, yo sí creo, o sea, lo de Chucky, creo que la historia de Chucky no es, es una historia que sacaron de una historia verídica. A ver, cuéntanos. Tendrá sus bases. Ajá, no me la sé, pero sí sé que sí fue algo de que era un asesino que cuando, no sé, murió o algo así, se metió como que en el espíritu del muñequito. claro, sí, 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 o sea, sí creo que como que al buscar el lente dicen, ay, ahí hay un humano que no tiene vida, me voy a meter a eso y resulta que es un muñeco. Cuidado con sus muñecos. Ajá, ay no, qué miedo. A ella le encantan los bebés, a mí me da mucho miedo, pero a ella le gusta mucho jugar con muñecos bebés. A mí me gustaba mucho jugar con peluches, peluches y barbies, era mi cosa favorita. Yo tenía mi nenuco, que eran de tela de la pancita y tenían brazos. pero también tuvo una vez le regalaron uno de estos que son como para andar, pero que era extremadamente sensible al movimiento. Entonces era de pila y literal era así como el wake up, it's time to play with me, era así como de ¿cómo estás? No sé qué decía, pero igual nos los aplicaba de que a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, pero porque cuando vivíamos en el otro edificio, vivíamos muy al lado del anillo periférico, entonces había mucho movimiento de los carros. sí, sí, pero si no sabía ¿no sabías que sacaba un pedo? Eso o tenías un enteado. Posiblemente, posiblemente. Sí, no, porque sí le sacó un pedo a varios amigos que no sabían de repente así de, hola, y como de, wey, ¿qué es? O sea, wey, ¿usted qué piensa que fue? ¿La vibración del terreno o que estaba en brujo? Quiero pensar en onda Toy Story, ¿no? Para no pensarlo tan mal, tan agente, yo quiero pensar en onda Toy Story. Está bueno. Oye, y sobre los sueños, ahora que nos estabas contando de que soñaste con, con tu tía y demás, ajá, ¿tienes un sueño que sea, tu sueño macabro? Sí. Esta morra tiene todo, todo, o sea, aparte del de la muñeca queriéndome matar o el de mi tía diciéndome que se lleva a mi sobrina que también había fallecido, cuando yo era chavita y es que yo siento que me quedó muy grabado por lo específico de ese sueño, para una niña tan pequeña era un sueño sobre el apocalipsis, ¿no? Entonces, estábamos en el estacionamiento porque yo tengo muy buena memoria con mis sueños. Estábamos en el estacionamiento de Rinconada, que son estos edificios donde estaba la sombrita y el colocho, y me acuerdo que como que nos empiezan a reunir a todos, o sea, a todo el mundo, ¿no? Y llega Dios y el diablo, supongamos, y se empiezan a llevar como si fueran equipo de fútbol de tú vienes conmigo, tú vienes conmigo, entonces empiezan a llevar como que el más malo al más bueno, ¿no? O sea, el diablo se llevaba al más malo, luego al menos malo, luego no tan malo, pero seguían siendo malos, y lo mismo Dios, ¿no? Hasta llegar como que a la gente normal y era de puta, a ver qué decidimos si tú eres buena o mala, ¿no? Porque estás como que muy a medida. Jugaste la ouija y ahí, no sé. Viste a escuela religiosa, pero donde jugaste la ouija, entonces estoy muy confundido. Todo aquí confundiendo, Diosita. Sí, sí me acuerdo que en ese mismo sueño, o sea, yo veía gente que conocía que se iba, ¿no? A diferentes lados y me acuerdo que había una cama, había una chica como que amarrada en esa cama y que todo el sueño ella se la pasó gritando, yo sé qué está pasando, yo sé qué está pasando, pero como que no la dejaban hablar y me acuerdo que estaba como con vendas y cosas así, ¿no? Como si fuera psiquiátrico el asunto. Y me acuerdo que el sueño ya termina donde yo veo a mi mamá y como que todavía están en el de a ver quién se va, pero obviamente yo al ser niña pues sigo siendo más buena que un adulto, ¿no? Porque pues la vida te lleva a hacer cosas que igual no son tan buenas, simplemente has vivido más. Entonces empiezan a llevar a mi mamá y me acuerdo, o sea, desconozco a quién se la llevó. A ver, a ver, tú me dirás. Y este, y sí me acuerdo que la fui a abrazar y ya no la podía abrazar, o sea, sí podía estar cerca de ella, pero ya no la podía yo abrazar y entonces fue como un sueño que a seis, siete, ocho años fue muy, muy traumático y lo recuerdo. O sea, ahorita que hablo de la chica en la cama, recuerdo la cama, recuerdo en qué parte de la cama estaba, cómo es, o sea, en qué parte del estacionamiento estaba y todo este show. Entonces fue como que el más tétrico que llegué a ver, que es el más específico que llegué a ver de ese estilo. He tenido varios porque mis sueños son como muy específicos, pero. ¿Te ha subido el muerto? Sí, de chiquita se me subió el muerto. Mucho más. Mucho más. de grande no. De grande sí, tal vez la diferencia es que de grande ya distingo que es el cansancio. Entonces sí me ha pasado de estos que te duermes tan cansada que el cuerpo se te pesa, pero hasta ahí, no, no, de chiquita sí era un me quiero despertar y no me puedo despertar, sí me pasaba mucho. ¿Y veías cosas mientras eso pasaba? O sea, ¿te tocó que veías sombras o que sentías que algo en la cama también estaba? No, porque sí me han dicho que luego cuando sientes el muerto, incluso llegan veces que hasta tú te ves como que desde arriba, ¿no? Nunca me llegó a pasar a ese nivel, nunca me he visto en tercera persona en un sueño ni nada por el estilo, pero sí, lo del muerto sí me llegó a pasar varias veces. Uy, qué terrible cuando eres chiquito, chiquita. Sí, porque no, como lo explicas. Sí, como te lo explicas. O sea, yo no sabía esto del muerto hasta ya mucho después que yo dije, ¿Tiene nombre lo que me pasaba? Y te digo, o sea, ya ahora como mamá me entero de lo que son los terrores nocturnos que son diferentes a las pesadillas y no manches, la primera vez sientes horrible, o sea, porque empiezan a gritar a la nada y no, o sea, te ven, pero te atraviesan con la mirada y estás llena y gritando y yo así de, mi hija se quedó ciega, está llorándole a una pared, cae en la pared, entonces, sí, sí está cañón lo de los sueños. Explícanos un poco sobre los terrores nocturnos. Pues a diferencia de las pesadillas, o sea, los terrores nocturnos se provocan cuando tienen como cambios de itinerario, han dormido mal, tienen algún estrés, etcétera, entonces ellos en la madrugada, bueno, ya dormidos, se levantan, pero sin despertarse y empiezan a gritar como si hubieran tenido una pesadilla, pero sin despertarse, o sea, ellos ni siquiera se van a acordar al día siguiente que eso pasó y abren los ojos y se paran, como un tipo de sonambulismo más o menos y están gritando y señalando y todo y no reaccionan, o sea, ellos están en otro espacio sideral, a diferencia de las pesadillas que en cuanto ya se levantan es porque ya tienen miedo y empiezan a llorar y no se quieren dormir otra vez, en el sueño, en el terror nocturno termina el grito y pum, se vuelven a dormir, aquí no pasó nada. ¿Qué estarán viendo en ese momento? y tú estar al lado de eso es muy fuerte, la primera vez sí fue muy fuerte para mí el saber qué estaba pasando. Y luego en la noche, solo en la noche. Sí, 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 no, no, sí fue intenso. Última pregunta antes de pasar al arte error, cuando, desde que te enteraste que estabas embarazada y todo ese proceso de embarazo, te sentiste más conectada con, no sé, con energías o sueños, ¿no? Por ejemplo, hay amistades que nos han contado que en el embarazo han soñado con seres queridos que ya no están, ¿no? Que de pronto es así de que, ay, que te vienen a ver o que así, ¿no? Por ejemplo, creo que, no me acuerdo qué amiga me contó que soñó a su abuelita que ya había muerto, ¿no? Y que la abuelita venía a visitarla y que era de que, ay, qué bueno que estás embarazada, ¿no? Y que iba y como que era como esta celebración, ¿no? Pero entre dos dimensiones te llegó a pasar. No con otro ser, pero algo que me pasa mucho con mi hija, para empezar, yo no supe si el género, el sexo de mi hija hasta que nació. Entonces, sí te decía, sí me decía muchísimo, es que tú como madre sabes y yo, pues es que, qué tal si no le atino y qué ojete que yo estoy, sí estoy segura, pero sí soñé con una niña un par de veces. Pero no lo decía como que decía yo, así como que, ay, qué ojete que yo ya esté figurándome una niña y sea niño, pues qué mala onda. Sí soñé con un par de niñas y una vez, lo que sí me llegó a pasar, que yo ya lo he platicado un par de veces y se ve como medio mal, yo tenía una perrita antes de Gaia, que era mi vida, estuvo nueve años conmigo, viajó conmigo, o sea, era mi todo, fallece, yo tengo ataques de pánico y todo por dos años y bueno, dos años después, tres años, tres, cuatro años después en total, nace Gaia. Entonces, yo sí siento mucho que la misma almita de mi perrita es la misma alma de mi hija y luego me dicen, o sea, no, no estoy comparando a mi hija con un perro, estoy comparando que cuando tienes una alma gemela, regresa a ti una y otra vez de diferentes maneras porque de verdad hay cosas y mi hija nunca conoció a mi perrita y ella ve fotos y es de cuca y se la queda viendo así como de que y yo incluso le digo, soy la peor haciendole bromas a mi hija porque si le digo, si te acuerdas, este es tu cuerpo de antes y la ve y a guau y no, y se la queda que ah, cuca, y la ve y todo eso, entonces sí les he dicho muchas veces de que neta es el mismo, el mismo mood de los dos, o sea, son igualitas, son igualitas. Yo he visto videitos de eso en TikTok, bueno, hay uno muy famoso, muy popular de una pareja que tenía un perrito que tenía un lunarcito en una parte de su cuerpito, entonces el perrito fallece y luego ellos se embarazan y cuando nace su baby tiene un lunar en el mismo lugar, bueno, en su bracito en el caso de la niña, pero así nosotros sentimos que es como esa energía que vino de otra manera. Yo sí lo creo y se me hace muy bonito a mí se me hace hermoso también. Es esto de, ya sabes, es tu alma gemela de otra vida y regresa a ti como sea, ¿no? Entonces se me hace, se me hace bonito esa idea. Mascotitas, no hablemos de eso. Ok, ya, está bien, vale. Es que las historias de las mascotas nos hacen llorar todo el tiempo. No las de maldiciones diabólicas, pantalas, todo eso. No, es que tenemos ya un capítulo que vamos a sacar próximamente otro de este tipo de historias, pero de mascotas cuando fallecen y regresan como a despedirse una última vez para que ya no sufras. Güey, es súper doloroso. Es muy bonito, pero muy doloroso. Justo, ay, yo sé que no quieres hablar de eso, pero ahora, ya me jodieron con varias veces de los dos años, ahora yo tengo, me voy a desquizar. Cuando murió mi perrita, o sea, ella murió en septiembre y por ahí de noviembre llegó como una palomita a mi casa y eso lo habrán visto algunas personas porque sí hicimos mucho contenido de la palomita, le llamábamos Titi y neta era una palomita que se creía como, o sea, iba con nosotros, le hacíamos así, corría hacia nosotros, o sea, llegó sola. Estuvo con nosotras como, no sé, tres semanas, pasó Navidad con nosotros, o sea, nos la llevamos hasta de viaje porque según nosotros lo íbamos a soltar y no, ella estaba caminando al lado de nosotros y comíamos, comía con nosotros, o sea, una palomita. Y eso no le pareció extraño. Ajá, sí. Qué feo. Lo bueno es que ya no le ha pasado nada. Y después se fue y luego regresó una, o sea, se fue la palomita y dijimos, ay, qué cagado, mucha gente me empezó a decir, se me hace que era Cuca también que regresó una vez más, pero pues la palomita es más volátil el asunto. Luego en otro día también súper random después de la palomita, fue una mariposa que estuvo todo el día pegada a mí, o sea, de que mi dedo, de que yo era aquí en el colectivo y con la mariposa aquí, o sea, súper random y ya fue así como que es Cuca queriendo regresar a ti, ¿no? Entonces pues ya por eso fue. Buscando formas. Ay, güey. Pues yo ayer que fui a comer con una amiga que se sentía malita, se enfermó y estábamos platicando y de pronto volteamos a la ventana de su casa quedada hacia la calle y me dice, mira, ahí está mi abuelita y entonces volteamos las dos y había un colibrí entonces ella dice, es que siento yo y siempre hemos creído en la familia que cuando se manifiesta un colibrí o que se te aparece es un ser querido que ya no está. Y yo... Una vez hice un episodio sobre el duelo y le conté esta historia a la chica y la chica simplemente me dijo, mira, lo que te dé paz, ¿sabes? O sea, si tú quieres pensar que tu perrita o el alma de ese ser está regresando a ti una y otra y otra vez y ahora está con tu hija y todo este show, es lo que te da paz y es lo que te da tranquilidad y pues adelante. Claro, o sea, no hay mayores afectaciones. Bueno, en ese terror. Ar terror. Ar terror. Les quiero hablar de un fotógrafo, del David Armstrong. Este güey es un vato que vino a recordarnos que solo estamos en este plano una vez y hay que pasar la bomba. Una vez en esta forma, no sabemos si seremos perritos, si seremos árboles, si seremos... Estoy totalmente de acuerdo. Pues él, haz de cuenta que en sus fotografías hablaba mucho del homoerotismo. O sea, todo el tiempo estaba haciendo retratos de hombres en pareja. Imagínate, güey, que él nació en Massachusetts en 1954 y murió de que en 2014 que ayer. Entonces, le tocó, pues, güey... No tan abierto el asunto. No tan abierto el asunto. Y el vato dijo, claro que sí, me voy a poner a fotografiar parejas gays de hombres. Pues bueno, él era muy compa de Nand Golding y vamos a hablar de ella próximamente. Ajá, sí, también tienen una escuela muy parecida porque fueron al mismo lugar. Estudiaron donde mismo en Bellas Artes en Boston. Él estudió en el 74 y él, en realidad, al principio pintaba, pintaba y de la pintura se fue a la foto y ahí forman, cuando ya están estudiando, junto con la Nan, forman un colectivo que son los cinco de Boston y básicamente estos cinco personajes cambian el juego de la fotografía no solamente en Boston, sino en general, pues, hacen una nueva ola de estética en cuanto a la foto, ¿no? Porque en ese momento se estaba haciendo otro tipo de fotografías y ellos llegaron a, pues, hacer algo que era como más documentar, ¿no? documentar lo que está pasando. Hay hombres que se quieren, que se besan, que se abrazan y viven de tal forma y lo voy a retratar en este momento y lo que tiene, el lema que él tenía era el point and shot, o sea, dispara y apunta, o sea, apunta y dispara en chinga, pues no, no muevas, no enfoques, no crees la imagen, así, esto es lo que es, si hay un cable, ahí estaba, si hay una botella, ahí estaba y mostraba el ambiente y ese, este, esta onda de documentar de tal forma de que no fuera tan perfecto hace que todo cambie porque en ese momento eran retratos muy de todo perfectísimo, ¿no? Entonces, este güey es muy reconocido porque aparte en sus fotos eran como muy saturadas para lo que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y aparte eran, pues lo que digo, retratos íntimos, composiciones súper sencillas de amigos, de amantes, imágenes que parecían como improvisadas, como al azar, como si tú estuvieras caminando y tomas esa foto, pero resulta que esa foto, en esa información que te está dando, en ese cuadro, te está mostrando un montón de cosas de esos años que nadie estaba hablando, pues, ¿no? Obviamente fue muy tachado por estar haciendo lo que estaba haciendo, pero él justo decía, güey, solo estamos aquí una vez, ¿por qué me voy a limitar a todas estas reglas que para mí no tienen sentido, pues, ¿no? Y pues también le tocó la onda de la liberación, entonces como que mucha droga, mucho todo lo demás que había en ese momento, Mucha juventud lujuriosa. Mucha juventud lujuriosa. En el 1981, güey, que va y que expone en el MoMA una serie de retratos y a partir de ahí como que empieza solo la idea de que ¿y este vato quién es? ¿y este vato quién es? Llega el 90 y empieza, tú como que cambias esos retratos a paisajes, como que da un giro en ese, en esa onda, ¿no? Pero haz de cuenta que digamos que esos paisajes eran sin, sin ningún rastro de humanidad, no había ni un cable de luz, no había nada, o sea, como paisajes donde buscaba, esto es lo que es naturaleza, pues, ¿no? Bien diferente a lo que estaba haciendo antes, pues, ¿no? Porque estaba tomando lo que había, tal cual este es el escenario y así es donde, así se vive, así se vive en este ambiente, ¿no? Hace un libro donde recopila estas fotografías como de paisajes, de rural, cosas rurales, cosas urbanas y todo eso que se llama All Day, Every Day, que este lo sacó en el 2002 y luego hace una gran, gran exposición junto con Nan Golding que ya pues luego les voy a hablar de ella y él vivía en un departamento, departamento estudio, ¿no? Porque todo, todo junto ahí para pagar una renta. Te entiendo, hermano. Sí. Él vivía en Brooklyn, ahí en Nueva York y el estudio estaba situado, era el número 615 de la avenida Jefferson y justo esta dirección es el nombre de uno de los libros que él tiene de donde recopila todas las fotografías que hizo. El caso es que el vato de ser una de las personas que como que ay, qué pedo, qué está haciendo, por qué está, o sea, como que ya sabes, a lo nuevo siempre es como que no, no, nos gusta, o sea, por qué nos cambia si ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Como que cuando llega algo nuevo hacemos caos, eso es lo que suele pasar, ¿no? Pasó de eso, güey, a que la revista que tú quieras de moda, de fashion, de no sé qué, lo buscaran, le dijera, por favor, haz la portada, por favor, haz esto, por favor, haz el otro y pues el vato falleció, pero pues ya siendo reconocido, teniendo como que su famita, habiendo viajado y teniendo pues libros que recopilan, el vato exponiendo en donde el vato quisiera, entonces creo que me gusta, me gusta porque dio un giro a lo que se estaba viviendo, algo moderno y hablaba también sobre esto, pues no, sobre estas relaciones, digamos, no convencionales para la época y aún así, como que ahora habrá mucha gente que lo puede ver su trabajo y diga, ¿qué? ¿por qué muestra esto? pero pues es lo que hay, o sea, también es como, está mostrando lo que había en ese momento y ahora en esta actualidad si tú ves su chamba y dices, claro, eso es lo que había en los ochentas, en los noventas, ¿sabes? con los principios de los dos miles y ese trabajo de documentar me parece increíble. Claro, güey, qué chingón y además, yo digo, aplaudo que le haya tocado disfrutar de eso en vida porque hay mucha bandita que hemos conocido en los arte errores, pues mueren sin este reconocimiento en la pobreza, ¿no? Y después, ay sí, millones de pesos. Alguien se hace de rico con su... Y dices, güey, qué culey que a esa persona no le tocó, ¿no? O sea, que tenía que contar la morrayita para llegar a fin de mes, ¿no? O sea, terrible, terrible. Y bueno, antes de irnos, en la recomendación que da miedo, quiero hablarles un poquito acerca, bueno, ahorita hablábamos, acerca de, pues estos seres queridos que se van, ¿no? De... También creo que este programa está muy relacionado con todo lo que pensamos que pasa después de la muerte, ¿no? Cómo se manifiestan esos seres queridos, la gente que muere en situaciones muy críticas o terribles, cuyas almas penan, ¿no? Y luego, hay un cortometraje que se llama Hasta los Huesos. Es del 2001, si mal no recuerdo. Es del 2001. Es un cortometraje hecho por René Castillo en el que se aborda justo el qué pasa cuando yo me muero. Es el cortometraje que empieza con una señora yendo al panteón, todo es en stop motion, ¿no? Así con monitos de súper bonito, ¿no? Entonces llegan al panteón, van enterrando a una persona y la esposa es la que lo está enterrando, ¿no? Entonces, cuando ella, pues ya ve la caja, ¿no? En el hoyo en el que va, avienta una rosa y le empiezan a echar tierra al ataúd, ¿no? Entonces la esposa está así como que en este luto y de pronto cortea, ves cómo está el esposo, ¿no? El esposo abre los ojos y dice, no, no, no me entierren, no, no. Bueno, no dice no me entierren, pero tú lo entiendes, no hay diálogos en realidad en este cortometraje, pero tú lo, yo ya he imaginado, el señor dijo, no me entierren. No, pues el señor así en shock porque dice, no me puedo morir, no puede estar pasando esto. Y luego aparece un personaje clave en ese cortometraje que es un gusanito, ¿no? Y el gusanito cuando baja la caja, el gusanito baja también y se le mete en el traje, ¿no? Y entonces el gusanito obviamente pues quiere hacer este proceso de, ok, es hora de que yo me alimente de tu, de tu cuerpito humano, y cortea el vato, cae en un agujero y llega hasta el lugar en el que están todas las personas muertas, ¿no? Y ahí hay una tremenda parranda, güey, está pasando una fiesta y todo, pero este hombre se rehúsa, él dice, no, no, y el gusanito todo el tiempo presente de, ya, ya, déjame comerte, déjame comerte, ¿no? Y él, no, 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 y se encuentra con la Catrina, con la Catrina que está dando tremendo show, vamos a poder escuchar en este cortometraje la voz de Eugenia León cantando La Llorona, la música es de Café Tacuba y también nos muestra un poquito de, güey, qué es lo que pasa cuando nosotros morimos y que a lo mejor nos rehusamos, ¿no? A ir a esa otra dimensión, ¿no? A cerrar este ciclo. Entonces, son unos minutos nada más, pero chéquense. Este cortometraje ganó varios, varios premios. Entre ellos, ganó el premio a Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, es del 2000, perdón, ganó también el premio a Mejor Cortometraje en Las Diosas de Plata, que es el, los premios que dan los periodistas cinematográficos en México, también el premio de Mejor Animación en el Festival Internacional de Cine de La Habana, la Paloma de Oro en el Festival Internacional de Cortometraje en Alemania y bueno, también se ganó un Ariel a Mejor Cortometraje ya en el 2002. ¿Y dónde se ve? ¿En YouTube? ¿En YouTube? ¿Esta en YouTube? Hasta los huesos. Hasta los huesos. Suena buenísimo. Suena muy bueno. Muy bonito, muy conmovedor, o sea, como que sí, esta onda de güey, ¿por qué nos rehusamos? Pues es que imagínate. Sí, sí, sí. Cuando estemos ahí ya les contaremos. Exacto. Y también lo sientes, ¿no? Sientes toda esta tensión, este miedo de soltar, ¿no? Y de pronto dices, ¿será tan malo? ¿Será tan feo? Ya lo van a descubrir en ese cortometraje. Hasta los huesos, muy bonito. La Eugenia León rifadísima cantando La Llorona. Ay, no, me gustó mucho. Así que vayan a verlo. Esa es la recomendación que da miedo de este fin de semana. Vayan, vayan. Y Luz, ha sido un gustazo. Un gustazo, de verdad. Tenerte aquí. Gracias por hacerme recordar tantas historias. A ver cómo duermo hoy. Con miedo. Mira, si no puedes dormir, échanos mensaje y contamos más historias. Exacto. Y así ya no puedes dormir, pero a gusto. Y esto es para tirar para arriba. Sí, 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 sí. No, pues un gustazo. Lo disfruté muchísimo y espero que ustedes también. Sí. Ay, mucho, mucho, mucho. Queríamos este espacio. Sí, cualquier cosa que te pase, que le pase a tu hija, que de repente se ponga a hablar a las tres de la mañana. Calla, en otro idioma. Que ella sea la que te susurre. Callate. Que sea un luz de tiempo, así como en la historia que conté. O que te diga, mamá, mi amiga imaginaria. Ah, cuando empiecen con las gallitas imaginarias. No, tienes que venir a contarnos. Sí, sí, sí. Volveremos, volveremos. Y seguramente, pues ustedes ya topan a la luz, pero en caso de que esta sea la primera vez que la ven, por favor, compártenos cuáles son tus plataformas, en donde te podemos ver, que también tienes no solo el TikTok, que es donde compartes tu cotidianidad, sino también, pues, tu podcast y ahora este nuevo formato en el que, pues, chismecito sabroso. Cuéntanos. Y bueno, en TikTok, en todas mis redes me van a encontrar como b.traveler, es b de burro ee.traveler, estoy en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. En Spotify me encuentran como el vuelo de una abeja. Como dices, en TikTok es más como el día al día de una mamá viajera, entonces son como diario blogs, básico. Luego, en Instagram es un poquito más fotos, resúmenes, reviews, etcétera, de viajes, más que nada. Y en YouTube tenemos una mezcla tanto del podcast, el vuelo de una abeja, una nueva sección que se llama Ningún Chile les embona, que es como más de chismecito farandulero y bueno, los videos de viajes. Y justo ahorita que contabas desde la Catrina, tengo un video que hice ya hace varios años cuando murió mi perrita. Hice, ahorita se los muestro, es una de una Catrina y es como una carta de la Catrina a la muerte. Entonces, donde la Catrina hace ver a la muerte como que de una manera más romántica, porque la gente odia la muerte, le tiene miedo o cosas así y ella te habla así como de no, la muerte es dulce y ella te espera con mucho amor y te recibe con flores y es tan bondadosa incluso que una vez al año te deja volver con tus familiares y que no se trate de ellas y no se trate de ti. Entonces, bueno, tengo ahí varios videos en el canal de YouTube donde estoy como V.traveler. ¡Qué chido! Pues muchísimas gracias por venir, que hemos querido. Un gustazo. Y pues síganos también a nosotras, Yo estoy como Maldomaldita en todos los lados. Yo estoy como arroba la Janice Mérida con J juntas somos las morras malditas. Morras malditas, morras malditas en todos lados. Recuerden que pueden conseguir la merch en www.morrasmalditas.com y también pues ahí vamos a andar en todos lados, omnipresentes nosotros. En todos lados. Así que pues muchas gracias, gracias, Luz de nuevo. Gracias a ustedes. Si tienen historias sobrenaturales y las historias de luz les recordaron cosas que habían olvidado, pues mándenlas a morrasmalditas arroba gmail.com Y bueno, ha sido todo un placer, Héctor, allá en los controles. Gracias por todo y bueno, nos vemos la próxima. Es así como cerramos este círculo. Damos la despedida a todas las energías que se manifestaron para que podamos dormir a gusto. Vaya con su Dios, diosa, en su transporte de preferencia que este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima. Adiós. Y nos dimos pan. Siempre regalamos pan virtual. Había galletas. Había galletas.